En la mañana de este domingo, un hecho violento sacudió la invasión La Fe, ubicada muy cerca al barrio Minas del Paraíso, en la Comuna 7, cuando una madre y sus dos hijos menores de edad fueron heridos por disparos de arma de fuego. El incidente generó alarma entre los habitantes del sector. La madre, de 39 años de edad, fue trasladada de urgencia a la clínica San José, mientras que los menores fueron llevados al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde actualmente reciben atención médica. En el sector de la Comuna 7, asentamiento humano La Fe, se presenta un hecho donde a una residencia realizan unos disparos, desafortunadamente allí están dos menores de edad, de 17, 14 años y la señora madre sufren unas lesiones en extremidades, afortunadamente no comprometen su vida. En el momento desarrollamos las acciones de intervención, control en diversos puntos de la ciudad, con el fin de lograr resultados operacionales. Invitamos a la comunidad y agradecemos a la ciudadanía en general cualquier tipo de información que permita conducir a la captura de los responsables de estos hechos. Las autoridades ya se encuentran investigando las circunstancias que rodearon este violento episodio, aunque hasta el momento no se ha revelado mayor información sobre los responsables o los motivos del ataque. La mujer es conocida en la zona como la venezolana. Las autoridades investigan las razones por las cuales hombres armados abrieron fuego indiscriminado contra esta vivienda.